con otros funcionarios del Estado por intermedio de la Escuela de Capacitación Judicial capacitamos en cuestiones extra laborales a la función propia que es la de la Ley Penal Juvenil que es violencia de género, niño y niña adolescente, incluso en el interior provincial. Entonces, no es una justicia que está alejada de la sociedad, no es una justicia que no le preocupa los problemas de la gente, no es una justicia que no le preocupa los problemas a los chicos, al contrario, nos preocupa y nos ocupa demasiado. Sacrificamos muchas horas en estos lugares para tener una mejor infancia. Muchas cosas nos faltan y nos seguirán faltando. ¿Doctor, no sorprende que las propias críticas salgan del mismo Estado provincial? Me sorprenden algunas críticas de personas que ni siquiera nunca conozco, no conozco ni han charlado conmigo, ni con el doctor Gersani. ¿No tuvieron reunión todavía con el área que está a cargo del Sistema de Protección Integral? Solamente tuvimos una reunión por un tema del Charlie Charlie en su momento con la licenciada Rosales y la licenciada Ibañez, pero fue sola, pura y exclusivamente ese tema. Que no era un tema que incluso le compete a la justicia a menores, porque un chico que se suicide, que lamentablemente hay muchos en la provincia de Catamarca, mientras no esté en conflicto con la ley penal. No es un tema que va a ingresar. Sin embargo, lo hemos charlado. Y lo hemos charlado detenidamente. Y lo hemos podido charlar y hemos estado con esa temática. Luego hubo una conferencia de prensa sobre ese tema, que ustedes muchos participaron. Me sorprende que haya gente que no conozco que hoy pueda decir por los medios qué hace la justicia. Y bueno, yo hoy día pretendo, porque a ustedes les interesa, porque a mí me interesa y porque a la sociedad les interesa, haberles contado qué es lo que hace la justicia. Eso muchas veces trae las voces de ellos, manifiestan de la misma sociedad, o sea, la misma gente que les dice a ellos que intercedan ante ustedes. Pero si no hay conversación, como dicen ustedes, o sea, no conversan. No, no. Mire, nosotros hemos charlado, no es que no ha habido conversación. Hemos charlado muchísimo y hemos llegado a un buen puerto con, por ejemplo, en su momento la licenciada Clarisa Robert, en su momento con la licenciada Barroso, con el ministro Pfeiffer, tuvimos una reunión con el ministro Barros, con el doctor Augusto Barros hemos charlado, porque a nosotros nos ha tocado trabajar prácticamente de nuestra gestión con la gestión actual de gobierno. También hemos charlado con la gestión anterior, en su momento con la doctora Lagoria, que estaba en la dirección de infancia. Siempre hemos tenido diálogo. En estos últimos tiempos, no ha habido ese canal de diálogo que sí ha habido, en otros tiempos, en otros momentos. Ahora, ¿a qué se debe? Miren, chicos, no se debe a ninguna polémica. Quizás ellos, el sistema de protección integral, solamente debería dialogar con nosotros sobre los chicos en conflicto con la ley penal. ¿Sí? Aclaro esto. O sea, cuando desde la justicia hablamos de la contención, de que falta esta contención, es porque nos preocupa que los chicos terminen en muchos de los casos, no en todos, aclaro, porque también es... Pero terminen luego en la cárcel, ¿sí? Entonces, hablamos solo sobre los chicos en conflicto con la ley penal, que a su vez tienen problemas sociales. Hay muchos chicos que pasan por el sistema de protección integral, por el sistema de protección, que nosotros no intervenimos y que se trabaja desde allí, pero que obviamente no tenemos que intervenir, porque no tenemos más esa competencia.